¿Qué es el producto de la serie 3000, 5000 y 7000? Bueno, yo te diría que este producto nosotros lo pensamos para que abarcara la gran mayoría o la mayor amplitud del segmento del mercado. Por eso estamos ofreciendo tres series, de la serie 3000, 5000 y 7000. De manera que cada una ofrece una configuración para cada uno de estos targets de mercado. Pero, ¿para quién exactamente es este producto? Este producto está diseñado para aquellos usuarios, consumidores, que ya inicialmente tuvieron su primer portátil y que cada vez están exigiendo más demanda en el desarrollo de contenido y portabilidad. Muy seguramente van a estar apostando a un producto como este, donde solamente van a tener 21 milímetros de grosor y un peso de 1.8 kilos. Gracias a la plataforma de la tecnología Intel, estas personas están apostando más a la movilidad. Entonces, todos estos usuarios que requieren movilidad y desarrollar contenido, desarrollo de contenido, a través de este producto lo van a poder hacer. Pueden, a través del wireless display, por ejemplo, ya pueden entonces transmitir lo que es video y audio de alta definición sin necesidad de tener un cable. Esto, por supuesto, está apostando a lo que es la movilidad. Inicialmente, nosotros, obviamente, nos estamos incorporando para esta línea de producto. No se descarta de que en un mediano plazo o un largo plazo nosotros podemos estar incorporándola. Esas sorpresitas se las dejo por allí para que podamos estar en un próximo lanzamiento y poder ofrecerles algo parecido quizás por allí. Actualmente, esta tecnología wireless display, o lo bien llamado WIDI, está incorporada en toda la línea de ultrabooks. Pero esto no era posible llevarlo a cabo o llevarlo a tierra o aterrizar esa idea si nosotros no incorporábamos un dispositivo, un receptor, que en este momento estamos ofreciendo, incorporado con esta línea de ultrabooks de Cirogo. Este dispositivo que ustedes están viendo en este momento es el receptor para que ustedes puedan conectar aquí a través de un cable HDMI a su televisor o a su proyector y la señal que se envíe de video y de sonido de esta portátil ultrabook hasta este dispositivo no necesite cable. Por ejemplo, los datos del antitef para la parte de seguridad, que en un momento que te roben tu ultrabook y quieres activarla necesitas de un complemento del software a través de McAfee para que pueda hacer uso de tu dispositivo. Entonces, la tecnología está incorporada, pero necesitas los complementos para poder darle uso. Uno de ellos es el wireless display, otro de ellos es el que tiene el antirrobo, la parte de seguridad, para encriptar tus datos que están contenidos en el disco duro, por ejemplo. Actualmente no se está contemplando la fabricación de las mismas aquí, sin embargo, estamos apostando también de que se espera que en este año, en los próximos meses, podamos estar haciéndolo. Este producto, nueva línea de ultrabooks, va a estar disponible a partir del mes de mayo en las principales tiendas de computación del país, en las ciudades de Puerto Ordaz, Maracaibo, Caracas y Valencia.